Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segmento de las 8 mejores noticias más importantes de esta hora. Usted se quedará al día para conducir este segmento. Conmigo hemos invitado a la periodista Carito Aguirre. Hola, ¿qué tal, Oscar? Bienvenidos a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y gustosa de formar parte de este equipo. No se olviden que todos los días llegamos gracias al gentil auspicio del Centro Comercial Caracol. Más de 150 locales a su servicio y de esta manera comenzamos. Les invitamos a que sigan la transmisión en vivo por Ego Sport. Les invitamos nosotros y también un referente de Liga Deportiva Universitaria para el partido Liga vs Peñarol. Después de finalizar este casi inexistente feriado de carnaval, hemos vuelto a nuestro trabajo y preparamos la vuelta de la U a Copa Libertadores. Escúchanos este día jueves en vivo y en directo por Ego Sport Radio, el partido entre Liga Deportiva Universitaria y Peñarol, con los relatos de Oscar Portilla. Hola amigos, ¿cómo están? Saluda Franklin Salas. Bueno, escuchen este día jueves el partido de la Copa Libertadores por Ego Sport Radio. Es verdad. Y si hay algo dramático en todo el mundo es la eliminación de Champions del pobre Real Madrid y quienes más festejan los del Ajax. Y uno de los que más ha festejado en sus redes sociales en su tweet es, sin lugar a duda, el legendario Johan Cruyff. Tras la sorpresiva eliminación del Real Madrid ante el Ajax por la Champions League, la cuenta oficial de Twitter del exastro holandés Johan Cruyff publicó una fotografía en la que aparece el ya fallecido crack portando la camiseta número 14 del Ajax, que además hace referencia al marcador de 1-4 con el que los neerlandeses vencieron a los merengues en el estadio Santiago Bernabéu. El periodista Luis Eduardo Vivanco informó sobre la detención de Jaime Iván Caviedes por un inconveniente con una dama de compañía. Así se hace carajo. Hoy en nuestro segmento destacamos al colega Luis Eduardo Vivanco, director de La Posta, quien ayer informó acerca de la detención del exjugador Jaime Iván Caviedes, luego de que éste se habría negado a pagarle a una dama de compañía en un motel por los servicios prestados. Y a propósito del juego de Copa Libertadores de América, ojo, no se podrá comprar ya el mismo día del juego en el estadio, eso es una cosa novedosa, curiosa, de Conmebol. Ya a partir de ahora, el día del partido, no más venta de entradas en el estadio. Liga Deportiva Universitaria arranca su campaña en Copa Libertadores. Los albos anunciaron que solo hasta el día de hoy se venderán las entradas en el estadio Rodrigo Paz Delgado hasta las 17 horas. Las personas que deseen adquirir su boleto para el día jueves deberán acercarse al estadio Olímpico Atahualpa de 10 a 13 horas, así que apurarse. En el gol del día queremos destacar la espectacular chilena de Mason Bennett en la Champions League inglesa. En la fecha 35 de la Championship League se enfrentaba el Derby County ante el Wigan Athletic. Mason Bennett ponía el empate con este golazo al minuto 62 y finalmente su equipo terminaría ganando 2 a 1. Después de algún tiempo, hablamos del campeonato ecuatoriano de fútbol, Liga Deportiva Universitaria vuelve a ser puntero. Revisamos algunos detalles de la Liga Pro. Con la última victoria conseguida el pasado sábado en la fecha 4 de la Liga Pro, Liga Deportiva Universitaria trepó a la cima de la tabla de posiciones con 10 puntos y más 6 de gol diferencia, producto de 3 triunfos y un empate. En la fecha 5, los albos visitarán a Macará en el estadio Bellavista de Ambato. Tenemos ya la alineación confirmada de Peñarol ante Liga Deportiva Universitaria para el juego por Copa Libertadores. Peñarol realizó su último entrenamiento en suelo uruguayo este día martes. Hoy miércoles a partir de las 6.25 viajó a suelo ecuatoriano para prepararse con un entrenamiento a las 19 horas y atención a la prensa posteriormente. A continuación, revisamos los movimientos tácticos, tanto en defensa como en ataque, que realizará el estratega Diego López para enfrentar a Liga Deportiva Universitaria este jueves a partir de las 19 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El delantero de Liga Juan Luis de Nangonó salió lesionado el anterior sábado en el partido frente a Guayaquil City, por lo que se mantiene como duda para recibir mañana a Peñarol. En la pregunta del día queremos saber tu opinión. ¿Se debe arriesgar a Nangonó o repeto debe apostar por el colombiano Cristian Martínez Borja? Gracias por habernos acompañado en el segmento de hoy y suscríbanse en Ego Digital. Sí, aparte no se olviden que para ganarse dos palcos para el juego de Liga con Peñarol suscríbanse en nuestro canal de Ego, denle la campanita de Ego Digital y descárguese la aplicación Ego Digital. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!